hola mis amigos ya regresé bueno a que vine vine a darle la idea de hacer un acolillador para hacer hexágonos marcos de hexágonos para que nos quede fácil y por si queremos hacer las baldosas hexagonales entonces lo vamos a hacer para eso necesitamos un palo de 35 centímetros por 6 centímetros de alto por unos 4 o 5 centímetros de grueso necesitamos otro de 35 de largo por 5 de ancho puede ser por 12 milímetros es un pedazo de mf y necesitamos una tabla que tenga un poco más como 40 centímetros y 18 de ancha puede ser de un centímetro y medio de gruesa estamos dos palitos de 15 centímetros de dos de ancho por un y medio de grueso necesitamos dos palitos de dos por uno y medio y por un centímetro de grueso un transportador necesitaremos un lápiz cegueta y algunas cositas más espero les guste el vídeo por favor quédense hasta el final y manos a la obra lo primero que hacemos es que tomamos nuestro palo grueso y buscamos el punto cero vamos a hacerlo cargado hacia un lado a unos 10 centímetros de una punta buscamos el punto cero cogemos nuestro transportador ponemos el punto cero a la orilla del palo y que nos quede cero y cero a cada lado según el centro que nos de este cero y que nos de este cero como sabemos a escuadra nos daría 90 grados que sería aquí pero vamos a buscar entonces 30 grados es muy importante que nos quede preciso los 30 grados te marcamos que tenemos 90 80 70 60 es decir que los 30 grados nos daría acá así que trazamos en esta parte y ahí nos da los 30 luego tomamos y trazamos del punto cero y así queda el trazo a 30 grados de aquí hacia abajo vamos a hacer un trazo a 90 grados con una escuadra a 90 grados nos quedaría de esta manera nuestro trazo tomamos nuestra tablita de mf y luego al lado contrario de trazamos los 30 grados trazamos para saber que hasta aquí llega el corte que vamos a hacer con la sequeta vamos a hacer el corte que nos dará el corte por las líneas que hemos trazado y hundiremos el corte hasta la línea que trazamos del grueso del mf para que el palo no se nos corte es importante tomarnos el tiempo para que este corte que lo más perfecto que podamos hacer así que hay que pensar el palo y hacer el corte con la sequeta de una manera muy 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 delicada que nos vamos a ver los marcos en hexagonal a 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 el palo, ahora del corte hacia adentro vamos a trazarle unos 5 centímetros, cada 5 centímetros un trazo colocamos nuestro palito de MF que habíamos conseguido, volvemos y trazamos para que nos quede bien claro, de esta manera tomamos uno de los palitos de 15 centímetros por 2, lo colocamos hacia arriba y hacemos un trazo en cada línea de esta manera y nos da los trazos, aquí vamos a abrir un hueco que nos traspase de lado a lado este palo, entonces haríamos 1, 2, 3, bueno depende de lo grande el palo, ustedes pueden hacer los huecos que se requieran tomamos nuestra tabla que tiene 40 centímetros y vamos a colocar el pedazo de MF que tiene 35 de largo, como ven nos sobra un pedacito acá y otro pedacito acá, que tiene 40 centímetros, trazamos el ancho de esta tablita de esta forma y eso nos dará para saber que podemos clavar el palo que ya cortamos y tenemos listo, lo vamos a clavar dejando hacia cada lado un borde que nos sobre para poder asegurar la tabla de nuestro banco, muy bien, hay que tener en cuenta que estas puntillas que metemos por debajo o tornillos no nos vayan a dar al frente de nuestra ranura porque eso nos impedirá que nuestra cegueta corte fácilmente, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pegar el pedacito de MF que nos quede igual al palo, ahora tomamos nuestros palitos de 15 centímetros y vamos a pegarle uno acá, el otro acá y este va a ir encima y nos va a hacer esta pieza, nos queda esta pieza de esta manera, luego la colocamos acá y nos va a servir para sacar las medidas de los palitos que vamos a sacar, cada palo debe ser igual, son seis palos totalmente iguales para que nos dé un hexágono, y nos vamos a sacar, entonces lo 1600 termen lleva, la tirada que nos lleve allí como la des bandwidth. Bien, y ahora podemos hacer todos los hexágonos que queramos Con nuestro aconillador Espero les haya gustado el video Si les gustó por favor denle un me gusta Suscríbase a mi canal Y continúenme apoyando Dios los bendiga y hasta pronto Bye, bye